Contame los proyectos, los plazos que hay para trabajar y lo que el amante del automovilismo quiere saber también. ¿Hay algún proyecto de Fórmula 1 a futuro? Mirá, a nosotros nos encantaría, a todos nos gustaría, desde el más deportista, el más amante del automovilismo hasta el que tampoco le gusta el automovilismo y que ve en la Fórmula 1, digamos, la excelencia. Es un trabajo de largo aliento, es un trabajo de largo plazo. Nosotros nos trazamos como objetivo poner al Galvez una categoría inferior al Fórmula 1, pensando en que en algún momento si todos, si se alían los planetas, como uno dice, podamos alguna vez volver a aspirar a la Fórmula 1. Hay que seguir laburando. Este año, a fin de este año, tenemos que terminar con el Galvez a pleno, una categoría inferior a la Fórmula 1 y después empezar a soñar a ver si podemos traer a la Fórmula 1.